Después del partido en Dublín y de la jornada de descanso de ayer, la plantilla azulgrana se ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva Joan Gamper. Diez jugadores se han incorporado, además de los internacionales españoles, Gerard Piqué y Sergio Busquets, ambos hace días que se entrenan por su cuenta en San Juan de Espí, Jordi Alba y Andrés Iniesta. También se han sumado al trabajo el argentino Javier Mascherano, el chileno Claudio Bravo, el brasileño Douglas Pereira, el belga Thomas Barmaelan, el croata Ivan Rakitic y el alemán Marc-André Ter Stegen, que tenía vacaciones hasta el día 8 pero decidió adelantar su vuelta. También se han ejercitado algunos jugadores del filial. El equipo inicia una semana de entrenamientos y amistosos en Estocolmo contra el Leicester el miércoles y el Londres contra el Liverpool el sábado. Aún quedan por llegar algunos de los últimos fichajes, Umtiti, Digne y Gómez, así como los brasileños Rafinha Alcántara y Neymar da Silva, quien también tiene previsto participar en los Juegos Olímpicos de Río.